Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Presentemos nuestras peticiones a Dios. Jesús nos enseñó a orar. En el huerto de Getsemaní. Nuestra fe flaquea, pero Dios. Está cerca y vemos nuestras preocupaciones a él. Hay poder para darnos claridad. Y sensibilidad. Somos más que vencedores. Por el amor de Dios. Oh Padre Celestial, nuestras vidas. Parecen estar desorganizadas. Ayúdanos a traer todas nuestras. Preocupaciones a ti en oración. Que tu espíritu nos guíe. Para que podamos encontrar la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar. Positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 17. Anotando en este momento. Conce 17. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiñala Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas. Las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante Pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 24. Éxito. Buenas suertes a todos. El tercer número es el 69. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones Dios que